Tiene la plaza de salta, un collar en aranjales, y en la noche azul, palomita, hay nieve de azares. Deja de llorar, santeñita, deja de llorar, cuando las tardes del norte se tiran sobre las tejas, ya rezando están las monjitas por las glorias viejas. Deja de llorar, santeñita, de mi corazón, bien que te lo dices, como yo te quiero, vos no me queres, palomita, boca chiquitita. Ya no me queres, santeñita, ya no me queres. Los campanarios resaltan, campanitas coloniales, al atardecer palomita, se hacen palomares. Deja de llorar, santeñita, deja de llorar, bendita esta tierra gaúcha, y hueles el guerrillero. Deja de llorar, santeñita, que fue lo que fue, palomita, porque era salteñita, de mi corazón, bien que te lo dices, como yo te quiero, Vos no me queres, palomita, boca chiquitita. Ya no me queres, santeñita, ya no me queres. Santeñita, ya no me queres. Santeñita, ya no me queres. Santeñita, ya no me queres.